Música También de 13 San Felipe del Progreso Estado de México Música Una tarde sin querer Me vinieron a invitar A tocar en una banda Que te hiciera bailar Que te hiciera gozar Música Tocamos una cuna Improvisamos un reggae Ya no bailamos con trí Esa onda ya se fue Y que Chavito Neri El Niño Música A partir de esa tarde Solo quiero bailar Solo quiero gozar Con la onda sonidera Yo te invito a bailar Yo te invito a brincar A partir de esa tarde Solo quiero bailar Solo quiero gozar Con la onda sonidera Yo te invito a bailar Yo te invito a brincar Música En Nueva York Y Los Ángeles, California Una tarde sin querer Me vinieron a invitar A tocar en una banda Que te hiciera bailar Que te hiciera gozar Música Tocamos una cuna Improvisamos un reggae Ya no bailamos con trí Esa onda ya se fue Y que Y que A partir de esa tarde Solo quiero bailar Solo quiero gozar Con la onda sonidera Yo te invito a bailar Yo te invito a brincar A partir de esa tarde Solo quiero bailar Solo quiero gozar Con la onda sonidera Yo te invito a bailar Yo te invito a brincar Música 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 También te Desde San Felipe del Progreso Estado de México Música 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 Música